Es momento de jugar a tiempo de trivia, aquí está la pregunta, además de la nieve, ¿qué otros tipos de precipitación congelada tenemos? Estas son las alternativas A, el groupel, B, el granizo, C, agua nieve, D, todas las anteriores, el tiempo empieza a correr desde ahora, ya. Y la respuesta correcta es D, todas las anteriores, aquí les tengo la explicación, porque el groupel en este caso son copos de nieve que acumulan gotitas de agua sobre enfriada en su exterior, mientras que el granizo son esas bolas de hielo que se forman con los fuertes vientos ascendentes que son lanzados, esas gotas de lluvia, hacia la zona más fría de la nube. Y el agua nieve es precipitación líquida que se congela antes de llegar al suelo.